¡Hola! ¡Hola! La desventaja de los pokémones No creo que está tan actualizada esta tabla Pero es la que más o menos encontré Que les va a servir A tener en cuenta en esto Que por ejemplo acá es lo básico Un tipo No tiene doble tipo O como está en Peckdex Que tenés un tipo eléctrico Volador y demás Esto te va a servir para inclinarte Y vos a ver por ejemplo Si un tipo tierra le hace daño al tipo eléctrico Pero si el tipo eléctrico es tipo también volador Queda nulo el ataque Así que eso es para que vos lo vayas viendo acá Y vayas relacionando los tipos de pokémon Más los que tienen doble tipo Que son los mejores Para mí son los mejores Que por decirles un ejemplo Un tipo agua No más Tiene mucha desventaja Pero al ser tipo agua Y fuego por ejemplo Tiene ventajas En otros Por ejemplo a un tipo planta Tendría ventaja ahí Y el fuego no le haría nada Porque la planta no le haría nada Porque es tipo fuego también Así que estas cosas son para verlas bien Personalmente en cada pokémon que tengan Y bueno vamos a empezar Voy a hacer una redacción Y abajo en la descripción del video Les voy a dejar la foto Para que se la descarguen Y nada más Vamos a empezar con el video Porque si no me alargo como El profesor girafales Primero tenemos el tipo cero Que sería la ventaja Tendría ventaja En el tipo hielo Y en el tipo roca Luego Vamos a que tiene desventaja En el tipo fuego En el tipo lucha En el tipo tierra E inmunidad A lo que sería Poison O veneno Luego tenemos el tipo Agua o water Tiene ventajas En lo que es Fuego Roca Y tierra Pero tiene desventajas Al mismo tiempo En eléctrico Y Planta Después tenemos el Bicho Tiene ventajas En planta Psíquico Y siniestro Si mal no lo recuerdo En la pesteñita esa Pero tiene desventaja En el tipo fuego Ayayay Eh Roca Y volador Luego vamos al tipo dragón Que Tiene ventaja En el tipo dragón Y nada más Y desventaja En el tipo Bicho No dragón Perdón Y en el tipo hielo Y además En pectex Tiene también Como No está acá En el tipo hada Tiene desventaja En el tipo hada Vamos a avanzar Bueno Tenemos el tipo eléctrico Que Es Tiene ventajas En el tipo agua Y tipo volador Y Desventaja En el tipo tierra Este después tenemos Fantasma O ghost Tiene Debilidad A Fantasma Y No Es fuerte Contra fantasmas Y psíquicos Y después Tiene Desventaja Contra Fantasma Y tipo Siniestro Bueno Vamos a seguir Este Después tenemos Al tipo fuego O fire Que tiene Ventaja Contra El acero Bicho Hielo Y tipo plantas Pero tiene Desventajas Con El Tipo Agua Tipo Roca Bueno Tipo roca Y Tipo Tierra Ah El fantasma No tiene Perdón Vuelvo Vuelvo atrás El tipo fantasma Tiene inmunidad Al tipo lucha Y tipo normal Bueno Vamos a bajar Al tipo de hielo Tiene Hielo O ice Tiene Ventajas Sobre El dragón Planta Roca No Dragón Planta Tierra Y Volador Pero Tiene Desventajas En el tipo Fuego No Primero En el primero Que está ahí Tipo Steel O Si Steel Fuego Lucha Y Siniestro Siniestro Es eso Cierto Bueno Vamos al Tipo lucha El tipo lucha O fight Tiene Ventajas Sobre El tipo Acero Tipo Hielo Tipo Normal Tipo Siniestro Neutro Y tipo Roca Pero Desventajas En el Psíquico Y volador El normal Está Neutro Debilidad Contra el tipo Lucha Y No tiene Efecto En el Este Va No le causan Efecto Ni da Efecto En el tipo Fantasma Así que Bueno El planta O grass Tiene Ventaja En el Tipo Agua Tipo Roca Y tipo Tierra Pero tiene Desventaja En el Uff Tiene un montón Bicho Fuego Hielo Poison O Veneno Y volador Tiene muchas Desventajas El psíquico O psych Este Tiene Ventajas En el tipo Lucha En el tipo Veneno Pero tiene Desventaja En el tipo Bicho En el tipo Fantasma Y en el tipo Siniestro Vamos al segundo Y creo que este sería El último El tipo Roca Va Bien O tiene Si va bien Así decirlo mejor Tiene Ventajas Sobre Bicho Fuego Hielo Y volador Pero tiene Desventaja En el tipo Acero Hostil Agua Lucha Planta Y tierra Uff El tipo Siniestro O dark Tiene Ventajas Sobre El Bueno Psíquico Y fantasma Pero tiene Desventaja En el Lucha Y Bicho Pero no Tiene Efecto En el Tipo ¿Eh? No causa Efecto Sobre el Tipo Psíquico Wow Que contradictorio Clic Bueno Tipo Tierra El tipo Tierra Tiene Efecto Sobre El Acero Eléctrico Fuego Roca Y Veneno Pero tiene Desventajas En el Agua Hielo Y Plantar No causa Efecto En el Tipo Eléctrico Bueno Después Anteúltimo Veneno O Poison Tiene Efecto Uno Solo Nomás En el Planta Este Y Tiene Le Le Causan Efectos Mayores El Tipo Psíquico Y Tipo Tierra Luego El Último El Volador Tiene Attack O Flying Tiene Ventajas Sobre El Bicho Lucha Y Planta Pero Tiene Desventajas Sobre El Eléctrico Hielo Y Roca Pero Y No Causa Nada En el Tipo Tierra Así Que Para Tener En Cuento Bueno Espero Que el Vídeo No Digan Este Boludo Trajo Esta Huevada Pero Es Un Vídeo Que Me Pidieron Yo había Subido Hace Mucho Tiempo Pero Se Me Jodieron De Risa Cuando Empecé Como Voy a Subir Esto Para Novatos Bueno Es Verdad El Canal También Es Para Novatos Así Que Es Para Eso Para Subir Ayudar A los Que No Saben Mucho Del Juego Así Que Este Es Un Video Que Quiero Hacer Y Espero Lo Compartan Con La Gente Que No Sabe Y Muchas Gracias Por Estar Atentos A Los Videos Cada Idea Que Me Tiran Intento Tomarla Y Hacer Algo Y Bueno Nos Vemos En Un Próximo Video Vamos A Full Compact Dex Nos Vemos En Un Próximo Video Que Estén Bien Nos Vemos En Algún Directo Bye Bye